Señora Catalina Soy Amanda Yo la voy a cuidar Yo quiero hacer un brindis Porque nuevamente la familia está reunida Salud Te presento a mis hijos Ellos son mi orgullo Mi nombre es Amanda Hace 14 años me hicieron lo más horrible que le puede nacer a una mujer ¿Y si los hermanos Santa Cruz la olvidaron? Yo no Volví para hacer justicia Amanda Pronto por Telemundo I poca ¿Cuál es la misma gente que nos ama? Alguien